de los espectáculos en esta mañana de viernes. Gracias por estar con nosotros cerrando semana y lo hacemos a lo grande con mucha información de los famosos y sobre todo cosas locales, espectáculos internacionales, como lo que llegó anoche a la Sultana del Norte. Estamos viendo en pantalla la tremenda presentación que anoche ofreció el cantante puertorriqueño Ricky Martin. Sí, se reencontró con el público regio después de esa pausa que hubo durante dos años debido a la pandemia. Y a todos los que estamos en el mundo del espectáculo no se nos olvida el primer día que nos mandaron a casa. Ricky Martin estaba volando para Monterrey. Todos los reporteros estábamos en el aeropuerto de aquí de la Sultana del Norte y empezábamos a ver las noticias. Oigan que la situación de la pandemia ya llegó a México, ya llegó a Monterrey, tal parece que se va a suspender el concierto, váyanse a sus casas, no váyanse a sus casas, que si llegaba, que si no llegaba, pues no llegó al final de cuentas Ricky Martin a la ciudad de Monterrey. Y ayer lo explicaba que venía volando y lo hicieron que se regresara, se regresara a su casa, se encerrara, porque pues daba inicio justamente todo esto que vivimos durante dos años, que aún no termina, pero que afortunadamente ya vamos un poquito pues dejando la tres esta pandemia. El concierto de esos que nos encantan, llenos de éxitos, diez mil quinientos personas abarrotaron la arena Monterrey en este reencuentro, de verdad, tremendo concierto de Ricky Martin, demostró y dejó claro por qué es una de las máximas estrellas de la música latina. Ayer sus caderas, su cuerpo, sus brazos, sus piernas, todo se movió por donde se tenía que mover y el gritadero en la arena Monterrey. Un concierto espectacular, muy corto eso sí, pero la verdad es que los que seguimos también al cantante sabemos que los conciertos siempre son como de una hora veinte. Siempre deja bien picado a la gente, anoche no fue la excepción y bueno, habló justamente de este reencuentro ayer ante el público regio. Buenas noches, Monterrey, ¿cómo estás hoy? Realmente estamos acá, ¿sabes? Hace dos años, dos años, yo estaba sentado en un avión, desplegando para venir aquí a hacer este concierto. Hace dos años, cerraron el mundo, me dijeron Ricky, sal del avión, vete a tu casa una vez más con tu familia, hasta nuevo aviso. Ustedes no saben la ansiedad que me provocó porque a mí me habían dicho que ya no iba a poder dar más conciertos, que ese era el final, que ese era el final de mi carrera como yo la conocía. La ansiedad a la que llegué, horrible, traumatizante. Bueno, ahí está justamente la presentación de Ricky Martin, como le reitero, tremendo éxito anoche aquí en la Sultana del Norte. Vámonos ahora de Puerto Rico, obviamente por el cantante puertorriqueño, a España con Pablo López, este cantante que apenas está llegando a México, él ya tiene su carrera y la verdad es que bastante popularidad allá en España, estuvo de visita aquí en la Sultana del Norte el día de ayer, porque hoy sale temprano Ciudad de México, hoy está de cumpleaños, cumple 39 años, y dijo que le iba a festejar con algunos amigos en Ciudad de México. Platicamos con él y aquí parten sus palabras. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Tierra Reyes? Estoy encantado, con muchísimas ganas de liberarme, para poder caminar, para poder observar, para poder inspirarme, para poder emboracharme de vida, y bueno, conocer la ciudad, que conocer más profundamente el día 4 de junio, vengo aquí a tocar, ¿no? Habías venido ya a Ciudad de México, Montero, la primera vez. Pablo, esta situación de la pandemia que habíamos vivido, o que en cierta parte todavía estamos viviendo, ¿te había detenido a venir con la anterioridad? Sí, por supuesto, que la idea, el ansia esa que teníamos todos de hacer cosas, entre ese tipo de cosas, estaba evidentemente algo que estaba clavo en mi corazón de hace años, que era intentar echar el ancla aquí, en este maravilloso país, y por fin voy a poder presentarme en cinco ciudades, por fin voy a poder hacerlo como me gusta a mí, me encantan las entrevistas, pero lo más bonito de todo es ir a esa justamente las palabras del cantante español, que en el de ayer nos atendió, justamente ahí en la camioneta, porque donde estamos había un ruidazo, dijo, hombre, súbete de la camioneta y aquí hacemos la entrevista. Bueno, bien, por Pablo López, y regresará próximamente a presentarse aquí en la Sultana del Norte. Vamos ahora ya a cerrar este bloque de información de los espectáculos, con esta noticia que el día de ayer asustó cuando nos entramos, y sobre todo obviamente tremendo susto que vivió Cristian de la Fuente, este actor chileno, quien el día de ayer cumplía años, señor, señora, ayer cumplía años, Cristian de la Fuente, y planeaba salir con su familia allá en su natal, Chile, para celebrarse, dirigían a un lugar cuando de repente los asaltan, y en el forcejeo, en el intento de que si me asaltaba o no asaltaba, sueltan un disparo, los maleantes, y le pegan en la pierna a su hija. Ayer, en pleno cumpleaños del actor, cuando iba en un festejo, sufre este terrible momento, la hija, Laura, fue a dar un hospital, y la primera en compartir la noticia fue la esposa del actor, quien estuvo compartiendo a través de las redes sociales, que los habían asaltado, y al momento que intentaron huir, lanzaron un disparo a los asaltantes, dándole una pierna a la joven, que bueno, fue intervenida inmediatamente en un estocomio allá en Chile, afortunadamente ya está bien, Cristian estuvo compartiendo algunas publicaciones a través de las redes sociales, obviamente estaba muy molesto, estaba indignado, y pedía toda la, todo, pues, lo malo, y la cárcel, y todo el peso de la ley para estos asaltantes que los hicieron vivir terrible momento, y como mencionamos, afortunadamente hoy por la mañana, compartió una imagen, tomando la mano a su hija, diciendo que las cosas van mejor, y bueno, obviamente dejando un poquito ese momento de terror que vivieron del día de ayer allá en su natal, Chile. La de información de los espectáculos, que tengan un excelente fin de semana.